Amadísimos hermanos, aquí estamos para compartirles las instrucciones de cómo llenar el formulario de asistencia a las misas en nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Monserrate de Salinas, Puerto Rico. El primer paso es proceder a la página de Facebook de Nuestra Parroquia y darle clic al link o enlace disponible en dicha página para así acceder al formulario. Ya en el formulario, favor de proceder a llenar todas las secciones del mismo. Todos los espacios o secciones que contengan un asterisco son espacios obligatorios. Paso número 3, favor de llenar su nombre completo. Paso número 4, favor de incluir su dirección. Paso número 5, favor de incluir su número de teléfono. Paso número 6, favor de incluir su correo electrónico. Si usted no tiene correo electrónico, puede dejar en blanco esta sección, ya que la misma no es obligatoria. Paso número 7, ya completado todos los espacios obligatorios, favor de presionar el botón de Siguiente para pasar a llenar la segunda y última página del formulario. Ya en la segunda página, favor de incluir la cantidad de personas de su casa que vendrán a la misa con usted. Paso número 9, favor de marcar cuántas personas de su casa comulgarán en esa misa a la cual ustedes asistirán. Paso número 10, favor de escoger cuál de las misas usted y su familia planifica atender. Paso número 11, marque las respuestas que apliquen a usted o a sus familias. Paso número 10, comprendemos y respetamos sus derechos bajo la ley IPA, por lo tanto, esta sección no es obligatoria y simplemente deseamos, si usted desea incluirla, para así nosotros en la parroquia poder de esa manera planificar de acuerdo. Paso número 11, como usted sabe, una de las responsabilidades nuestras en esta época es no asistir a eventos si estamos comprometidos en nuestra salud. Un paso opcional, que es el penúltimo, es incluir algún comentario si usted así lo desea hacer. Y el paso número 12, y último paso, es que ya ha completado todos los espacios obligatorios, favor de presionar el botón de enviar, y de esa manera usted habrá sometido y terminado su formulario. Muchas gracias por su atención y les esperamos en las misas de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Monserrate. Dios les bendiga.